Música Desde mucho tiempo, a través de nuestros ancestros, utilizaban las plantas de su comunidad, no solamente en el ámbito medicinal, sino también para alimentarse. Por esta misma razón, su cuerpo estaba lleno de nutrientes, lo que les permitía vivir una vida larga, perdón, tener una vida larga y saludable. ¿Ustedes tal vez han escuchado hablar de la hoja de coca? Sí, ¿verdad? La hoja de coca es considerada la planta medicinal más importante y saludable para el ser humano, ya que tiene vitamina A, B, C, mineral y como el cal. Música Música Huayna Capa, que nace con ello Atahualpa, atraviesa una alianza política por sus territorios. Atahualpa lidera Atahual y Insulla. Atahual significa cuatro, y Nisal, suya, regiones. Las cuatro regiones del Sol. Vamos a relacionar la ciudad de Perú. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.